familia querida el señor les bendiga y les guarde tragedia por la obstinación segunda de reyes una del nueve al dieciocho alguna vez se ha topado usted con una persona obstinada rebelde el devocional de hoy trata este tema primera de samuel quince nos dice como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación es decir la biblia compara con brujería con hechicería la rebelión y la obstinación con idolatría es decir la obstinación tiene su origen su raíz en el orgullo cuando te crees mayor que dios mayor que todo el mundo y que entiendes que las cosas deben ser a tu manera y cuando tú buscas esa palabra en el diccionario de obstinación dice que es mantenerse en una posesión sin importar los argumentos saúl fue desechado por esto dice la biblia como tú no quisiste obedecer la palabra del señor también dios te desecha para que no seas rey sobre israel este hombre perdió su reinado hay mujeres hay hombres que han perdido sus familias por no dar su brazo a torcer por no estar dispuesto a escuchar a razonar un poco y lo peor que le puede pasar a uno como dice la biblia de que le vale al mundo al hombre si gana el mundo entero y pierde su alma en el infierno a veces nos obstinamos con querer ganar una discusión un pleito una situación y perdemos lo más importante leamos segunda de reyes nos dice luego envió a él un capitán de 50 con sus 50 el cual subió a donde él estaba y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte y el capitán le dijo varón de dios el rey ha dicho que desciendas y él ya respondió y dijo al capitán de 50 si yo soy varón de dios descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50 y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50 recuerde que en el devocional de ayer hablábamos que el hijo de acap tenía una situación y mandó a consultar a belsebú a los brujos a satanás y dios manda al profeta elías y le dice dile que si no hay dios en israel que él va a consultar con belsebú usted tiene que interpretar esto como la misericordia de dios contra un rey obstinado que le da la espalda a dios dios hace eso con nosotros muchísimas veces nos dice para dónde vas alguna vez recuerda momentos cuando dios te ha hablado en tu corazón y te ha dicho eso que vas a hacer no está bien y como quiera lo has hecho recuerda cuál ha sido la consecuencia de eso cómo te has sentido delante de dios obstinación pues este rey a pesar de que le dicen que es de parte del profeta de dios él entonces manda a buscar a detener a buscar con 50 hombres de su ejército al hombre que descienda que dice el rey entonces el profeta dice bueno si yo soy varón de dios que descienda fuego y los consumo y en efecto esos 50 hombres más el capitán murieron siempre que descendía fuego del cielo era una señal inequívoca de la presencia de dios es decir si él no entendió cuando el profeta le dice que hay dios en israel cuando después insiste en buscarlo a su manera y mueren 50 hombres cualquiera diría que ya en ese tiempo él está listo para recapacitar pero por el contrario el verso 11 dice volvió al rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo varón de dios el rey ha dicho así desciende pronto y le respondió elías y dijo yo si yo soy varón de dios descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50 y descendió fuego del cielo y lo consumió él con sus 50 ya van 100 gente fíjense que el primero dijo descienda y el otro dijo desciende pronto es decir en vez de humillarse un poco su arrogancia lo que hace que le sigue aumentando recuerda que este rey está enfermo está a punto de morir se acaba de caer por una ventana está todo apaleado como decimos en los dominicanos y aún así sigue de orgulloso yo he visto gente que aún muriéndose en la cama tú le dices quiere aceptar al señor quiere que te predique han dicho que no personas que saben que necesitan a dios y dicen que no que todavía que mañana sí pero que hoy no me recuerda faraón cuando moisés le habló y él vio las maravillas de dios y moisés le preguntó y él dijo mañana pero la biblia dice si hoy oyes mi voz no endurezcas tu corazón si tú sabes que tú has sido obstinado rebelde con dios la biblia dice que dios cargó en jesús el pecado de todos nosotros porque en el fondo la todos nosotros hemos pecado todos nosotros hemos sido obstinado y rebelde contra dios no hay hombre que no peque lo que pasa es que hay unos que se arrepienten y otro no y la pregunta es si tú quieres ser de lo que se arrepienten hoy y a partir de hoy vivir una vida para cristo así que dice la biblia luego de que desciende fuego y quema los otros dice el verso 13 volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50 y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de elías y le ruego diciendo varón de dios te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos y aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50 se estimaba ahora mi vida delante de tus ojos entonces el ángel de jehová dijo elías desciende con él no tengas miedo de él y él se levantó y descendió con él al rey fíjese que la última vez que la biblia habla de elías elías andaba corriendo por una amenaza de jezabel hasta que entró en la presencia de dios ahora de repente elías que pensó que ya su ministerio estaba destruido que ya él tenía que morirse ahora él está en un monte junto al ángel de jehová y cuando él lo habla la la boca de él habla y la mano de dios actúa y dice la biblia que el ángel le dijo puedes bajar no temas es decir no era elías que mandaba fuego era quien estaba ahí con elías el juicio que cayó sobre esos 102 que murieron no fue de elías fue del mismo dios había arrogancia en ellos la misma arrogancia que bien el rey el tercero se humilla y entonces dice la biblia que entonces el día desciende y le dice así ha dicho jehová por cuanto envía a este mensajero es a consultar a baal seudios de crón no hay dios en israel para consultar su palabra no te levantarás por tanto del hecho en que estás sino que de cierto morirás y murió conforme a la palabra de jehová que había hablado elías renuncia lugar joram en el segundo año de jurar mi hijo de josafat rey de judá porque cosías no tenía hijos los demás hechos de cosías no están escrito en el libro de las crónicas de los reyes israel y así terminó la historia de este rey sin hijos sin arrepentirse porque todavía elías va y no dice que cuando lo escuchó el juicio se humilló pidió perdón no no dice nada de eso siempre aconsejo mucho leer y meditar sobre el libro de los reyes estoy estudiamos el primer libro y estamos con el segundo libro porque de alguna manera todos nosotros también somos reyes de nuestras decisiones que se nos ayuda a tomar decisiones sabias prudentes a decidir hoy que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida apartar de nuestro corazón toda rebeldía toda obstinación todo lo que nos aparte de dios a buscarle como nos busca dios te bendiga